windows es un mal necesario porque digo esto alrededor de 600 millones de computadoras se conectan hoy en día y el 80% de esas computadoras usan windows pero porque digo que windows es un mal necesario porque aparte de windows hay muchos otros sistemas que quizás están mejores optimizados y que no tienen que no tienen la atención de los demás públicos porque digo eso porque hoy en día tú le preguntas a cualquier usuario que tiene windows instalado su computadora si hay más sistemas aparte que les funcionen a su computadora y es muy difícil que te digan que sí que si saben la mayor parte de esto se dicen que no saben por qué digo eso porque aparte de windows hay un mundo de sistemas apartes como por ejemplo puede ser el movimiento de gene o linux que es un sistema un conjunto de sistemas que tienen más de 600 700 sistemas con diferentes interfaces gráficas diferentes asuntos o sea interfaces gráficas y ese tipo de cosas porque digo que esencialmente windows es un mal necesario bueno lo primero que debemos saber es que windows es un sistema lucrativo y aparte también de esto es que las compañías no le ofrecen esa segunda opción a los usuarios de que hay más sistemas de que en teoría si windows no estuviera las computadoras fueran un poquito más baratas porque porque windows cuando compras una computadora nueva también estás incluyendo un sistema de licencias que pagas no pagas por actualizaciones pero si pagas por la primera aparte también de eso otro punto que también hace que el sistema de windows sea un sistema necesario o un mal necesario es que las aplicaciones en todo el entorno está desarrollado de que en torno a eso es como que el windows es el sol de nuestro sistema solar porque 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 todo lo que tenemos que ver con desarrollo programas oficina trabajos en nuestro entorno están desarrollados en función a windows y eso es normal porque windows vienen lidereando de hacer unos 20 o 30 años sobre los sistemas de las computadoras pero aparte también de eso hay muchos otros sistemas como gineo linux y también sistemas libres pero qué pasa con esos sistemas esos sistemas si tienen un buen desarrollo tienen un desarrollo en tanto en aplicaciones pero las aplicaciones no son las mismas por si no lo sabían los los programas que están desarrollados para windows es muy difícil que sean desarrollados por otros sistemas aparte de que los traduzcan o especialmente los hagan para esto porque digo eso también porque hay muchos otros sistemas pero esos sistemas están limitados por la obsolescencia programada que hace windows al momento de desarrollar un sistema y que los entornos opuestos a éste no le funcionan los programas y eso hace una barrera entre la comunidad de diferentes sistemas otro punto es que el ser humano está hecho a base de costumbres y es muy difícil que una persona que está acostumbrada a windows a sus ventajos a la facilidad de instalar cualquier programa o comprar cualquier programa es muy difícil que se salga de ese entorno porque es muy difícil también salirse de su estado de confort a salirse a un sistema que quizás es ajeno a que tus programas no funcionen o que encuentres una versión de esos programas y es muy difícil instalarla porque también esto pasa de la continuidad a algo complejo porque es muy fácil hacer un clic y abrir un programa o instalarlo en otros sistemas es más complejo hacer esto e incluso es más complejo encontrar las aplicaciones algo que debemos saber es que ahí afuera hay sistemas para cualquier tipo de usuario es de un usuario básico a un serio más complejo pero vuelve y cargo a la forma de la confort y también en la costumbre que una persona busca en un sistema porque a veces no es facilidad simplemente es costumbre porque digo eso porque más de un 80 o 90 por ciento de las personas que usan windows de una manera normal para hacer tareas y para simplemente ofimática cualquier sistema de gnu linux podría funcionar porque esos tienen sistema de ofimática totalmente gratis totalmente compatibles con los documentos que usamos en windows y esto lo hace que el sistema sea más abierto no tenga un no tenga un límite en específico porque también debemos buscar que los sistemas no tengan límites y a la vez no nos encarcelen ningún sistema nosotros bueno si llegas a esa parte del vídeo gracias por verlo